¡Música! 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 Quizás sea un momento oportuno de ir abriendo melones, pues el melón de la plurinacionalidad. Es hablar de identidades, es hablar de sentires, es hablar de relaciones, es hablar de vínculos y es hablar también de rupturas. Estamos aquí en la Universidad de Otoño de Podemos, un espacio perfecto para compartir y para reflexionar de manera conjunta. Ayer estuve coordinando la mesa de plurinacionalidad donde se hicieron reflexiones de sumo interés para ver cómo construimos conjuntamente un proyecto de país de países. Hoy también hay otras charlas a las que vamos a acudir, temas como los derechos reproductivos de las mujeres o cómo el reparto del trabajo también van a ser de sumo interés. Así que aprovecharemos este fin de semana para reflexionar y bien para encontrarlos. Gracias. ¡Música! 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 Gracias por ver el video.